largaron el premio tristeza Kat sale muy juntos, trata de hacer la delantera el 2, pequeña ventaja sobre el 1, abierto se viene desempeñando el 7, cerca de los punteros se viene desempeñando el 5, los competidores recorren ya los primeros metros de carrera 7 como puntero, pequeña ventaja sobre el 1, entre ambos el 2 más abierto se viene desempeñando el 5 por dentro carga el 4, frente ya la señal de marcatoria de los 500 metros, hay lucha en la vanguardia, cabeza, cabeza por la primera ubicación, 7 pequeña ventaja sobre el 2, por dentro se viene desempeñando el 1, más abierto lo viene haciendo el 5, desde el fondo carga el 6 por dentro se viene desempeñando el 4 últimos 250 metros de carrera, domina las acciones el 2, saca un cuerpo de ventaja sobre el 7 y el 1, más abierto se viene desempeñando el 6 últimos 100 metros de carrera el 2 como puntero, marca el camino pocos metros, sin por el 2 con apreciable ventaja sobre el 6 el 1, el 7 y cruzaron el disco la espalda el 2